¡Muy feliz! Estoy muy contenta por estar aquí nuevamente con ustedes en este otro video. Les agradezco muchísimo a quienes ya se han suscrito a mi canal y a quienes no lo han hecho. Los invito a que se suscriban, a que aplaneen la campanita para que YouTube les notifique cuando yo suba un nuevo video. Si este video también es de su agrado, les agradezco muchísimo que me dejen un me gusta y si es posible, compartirlo. Hoy quise hacer este pequeño video porque para quienes son nuevos o quienes me visitan por primera vez, les comento que tengo poco tiempo que estoy residiendo en esta casa. Así es de que, pues, es la primera vez que paso una primavera aquí y estoy conociendo las plantas. Estoy haciendo muchísimo trabajo para poder poner en orden este jardín y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes todo esto que estoy haciendo. Así que los invito a que conozcan los rosales que hay en este lugar. Si bien estoy haciendo muchísimo trabajo porque han estado muy descuidados estos rosales, supongo que por mucho tiempo, y les voy a dejar en este momento solamente para que ustedes disfruten de la belleza de ellos, de lo que pudo rescatarse. Y pues, estoy muy feliz por compartirlo porque es una maravilla, es algo hermoso que no quise dejarlo para mí, quise compartirlo con ustedes. Así es de que los voy a dejar para que ustedes vean esta belleza de la cual yo les hablo. Sean ustedes bienvenidos a esta suculenta Casa Verde. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.